Yaño, se acuerdan de ese pitico Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, me pico la avispas, me pico la araña Y que a mí me pica la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, yo no vuelvo a estar una noche en cama De eso no me pica la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Óyeme, venga mi prana para mi gente de turco Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Miren, la maricutana me dio cinco pesos Pa' que le cantara hasta la mañana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana De este verenito lo canto con ganas Y con mucho amor para mi Juliana Ay, tana, la maricutana Ay, tana, la maricutana Juliana Juliana Piña Ordoñez La niña Ay Oye ahh Tana, 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 tana Óyeme Julianita Mami, eh, ¿a qué te puede? Y no ¡Suscríbete al canal!